Ezequiel 36, porque yo era una de las personas, y yo no me sentía digno de ese mensaje, porque es demasiado santo, demasiado grande. Es verdad. Yo le dije al Señor. Tener este mensaje y dejar nosotros, tener este mensaje, y en un momento no darle la importancia, porque esto es como, como le digo, tenemos todo, lo tenemos todo, solo tenemos que agarrarnos de las promesas, trabajar día a día. Porque, es como dicen hermanos, ahí para todo ese maíz, primero agarraron la tierra, limpiaron, y luego sembraron, y luego igual el agricultor está pendiente de esa hacienda, día a día, hasta que cosecha. Yo creo que mucho, pero estamos en el que tenemos, porque queremos que las cosas ocurran ya. Y yo, por ejemplo, ahí está el hermano Yosti, es un joven, y yo, Yosti, mira, le digo, una cosa le digo a Yosti, el haber sido yo un agricultor, me ha ayudado de mucho. ¿Por qué? Porque yo sembré una planta, que produce a los cuatro años, y luego tengo que esperar, otras que producen a los dos años, otras al año. Pero, y otras, y otras, este maíz produce a los tres, cuatro meses allá, acá produce como los siete meses. Claro. Y es, y entonces, cuando yo vine a la palabra, decidí, señor, voy a trabajar, como si, fui un agricultor, voy a esperar, porque muchas demás no me decían, no, dice, como otro, rápido. Trabaja, hermano, trabaja, aquí lo vas a lograr, un día. ¿Cuántos años está usted ahí ya en el mensaje? Claro, pero hay que trabajar, porque sin el trabajo no logramos nada. ¿Cuántos años dice que tiene el mensaje? Yo tengo 18 años y yo empecé. Ah, ya, 18 años. Sí, pero es el, cuando el hermano habla de las escrituras, entonces yo estoy atenta a las escrituras, y yo estoy repasándome las escrituras, para yo vivir, porque ahorita que dice, dice, que el 36, 26, 26, que dice, os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. No, pero empieza ahí, dice, hoy esparciré agua limpia para lavarlo, luego quitaré ese espíritu y pondré un espíritu nuevo. Nuevo. Luego quitaré ese corazón de piedra y quedaré un corazón de carne. Y luego pondré mi espíritu. Yo le digo, porque yo me creía, no me creía digno de este mensaje, pero cuando él dice, yo te voy a lavar, y luego dice, no, lo hago porque tú eres bueno. Amén. Lo hago por causa de que mi nombre ha sido deshonrado, ha sido viticinado, no ha sido honrado. Por eso que entonces cuando yo vi eso, señor, voy a trabajar, quiero ser lavado. Y empecé a dar, porque necesitaba ser lavado, porque yo sé de dónde vengo, por eso digo que no me sentía digno de este mensaje, porque yo veo a mis hermanos, uff, largo. Son mejor que yo. Yo sé, ¿por qué a mí? Cuando me encuentro con escritura, tienes que lavarte. Te voy a lavar con agua limpia, te voy a quitar ese espíritu, te voy a quitar ese corazón. Entonces yo comencé a trabajar, porque yo quiero eso. Entonces trabajo para eso. Pero cuando el hermano compartió, como es bueno. Gracias.